Este video es de 1961 y lo trajimos, miren, sea lo que sea, saquemos las conclusiones después, pero a mí lo particular de este video es de una misión diplomática, supuestamente extraterrestre, que se comunica con Estados Unidos y que hay tres personas que graban esto y que graban a los extraterrestres. Al margen de que sea verdad o mentira, porque, claro, uno no tiene la certeza completa, lo que me sorprende a mí es observar los cráneos ovalados de los extraterrestres. Miremoslo, Julio. Miremos el video, por favor. Estos son registros únicos. Tenemos cráneos ovalados. Aquenatón, el faraón que instauró el monoteísmo, cráneo ovalado. Esos son registros arqueológicos, incuestionables. Nefertiti, cráneo ovalado. Sus hijos, Meritatone y Mequitatón, cráneo ovalado. Estos son registros de más de 3.000 años. ¿Y qué es lo que vemos en estas imágenes de 1961? Esto. Obviamente hay algunos que dicen que no son reales, pero hay unos investigadores que dicen que son los registros que se han desclasificado. ¿Qué fue entonces Tutankamón que tenía cráneo ovalado como lo vimos? ¿Usted cree que Tutankamón... Y ahí está, Julio, mira. Un cráneo con capacidad mental superior. Como lo hemos visto desde hace mucho tiempo, registrado, son cráneos de 2.500 centímetros cúbicos de masa encefálica y que serían similares a estos. Observemos esto porque esta es la momia de Tutankamón, también con cráneo ovalado. Y aquí está uno de los registros que me tocó sacar, más impresionante, que alguna vez lo vimos, Julio, que son los únicos dos jeroglíficos y pinturas que miran a la cámara, digamos, miran a quién lo es. Todos los demás están de perfil. Y el gran misterio detrás de estas pinturas que están en el Valle de los Reyes es quién eran. Y ahí hay dos posibilidades. O que hayan representado al pueblo egipcio que construyó las pirámides o lo otro, que sean los extraterrestres.